Un poco sorprendido porque, bueno, es un organismo de administración, de recaudación, a través de ahí se financia la salud, la educación, la seguridad, pero bueno, claramente el presidente viene a hacer un desguace de todo lo que es la Administración Pública Nacional. El objetivo principal es dejar gente sin laburo, con el único objetivo del déficit cero que él tanto busca, pero a través del sufrimiento del pueblo de la República Argentina. Creo que esas medidas económicas que él busca y que tiene como objetivo principal me parece que la puede hacer de otra manera. Hay lugares donde se puede buscar el financiamiento, pero bueno, él tiene prioridades totalmente distintas, como financiar los entes de seguridad. La verdad es que preocupado, ¿no?, por la cantidad de empleados que van a quedar afuera. Si bien estoy de acuerdo que no pueden cobrarlo, cobran algunos funcionarios de la AFIP, son monto exorbitante, pero bueno, hay que readecuar las funciones y por supuesto lo que cobran. Pero esta decisión que ha tomado el presidente Javier Milei claramente viola la Constitución Nacional, artículo 14, donde se preserva ante tantas arbitrariedades el trabajo de mucha gente que tiene ya planta permanente y que están todos hoy, no solo ellos, los trabajadores, sino también todas las familias que no saben qué va a pasar, qué va a ser de su presente y futuro, si van a seguir trabajando, porque habla del achicamiento de esa estructura en casi un 40%. Y la verdad que nosotros como legisladores provinciales estamos muy preocupados porque ya lo hemos vivido con distintos organismos que había en la provincia, porque se empieza a utilizar casi los mismos argumentos que se utilizaban antes, esos latiguillos que usan ellos, que son ñoqui, que no trabajan, que son parásitos del Estado. Y la verdad que el presidente Milei debería mirar un poquito más cerca la vuelta, donde se llenó de parásitos, de esos tipos que él, en una manera permanente de contradicciones, dice que, bueno, decía que Caputo era el peor ministro de Economía porque había endeudado en la época del expresidente Mauricio Macri de Argentina, habíamos vuelto a endeudarnos, elogiaba la gestión del kinerismo diciendo que había pagado la deuda, después vuelve para atrás, critica, pero sin fundamento, no recita un solo archivo.